Hace unas pocas semanas vi un fragmento de una entrevista que hicieron a Lady Gaga, donde Lady Gaga afirmaba que el patriarcado destruye y oprime a las mujeres. Quise hacer un vídeo sobre la contradicción entre esa afirmación y el mismo hecho que Lady Gaga no deja de ser la demostración de que una mujer puede triunfar en la vida, ¿no? Pero nunca tuve el tiempo de sentarme para realizar este vídeo, además porque surgían otras noticias sobre la selección, las cuestiones políticas, etcétera, etcétera. Hoy me he puesto a preparar este vídeo y fíjate qué curiosidad. He descubierto una triangulación entre Lady Gaga, Jake Gyllenhaal, que le hace la entrevista y no sabía que se le estaba haciendo él, y Taylor Swift, ex de Jake Gyllenhaal, sobre quien precisamente Taylor Swift escribió dos canciones en las que habla precisamente de patriarcado asociado a él. ¿Tendrá algo que ver Jake Gyllenhaal con el patriarcado y con lo que dijo Lady Gaga? No lo sé. Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Todo esto inicia en una entrevista, una entrevista integral que te voy a dejar en el enlace en la caja de descripción del vídeo, una entrevista a Lady Gaga, donde una entrevista de Variety hecha a Lady Gaga por Jake Gyllenhaal. La entrevista dura alrededor de 1,44 minutos y los dos hablan sobre sus actividades, sobre sus personajes, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la curiosidad el hecho de que Lady Gaga habla de uno de sus personajes, una de las mejores interpretaciones que ella jamás haya hecho, que es la de Patricia Reggiani, la mujer que asesinó a Gucci. Y, curiosamente, yo había hecho un vídeo sobre ese personaje tan bien interpretado, y Lady Gaga comenta que cuando le dieron el script de la película, lo que ella vio era básicamente un personaje que tenía que utilizar su cuerpo para atraer a un hombre de éxito con el fin de, como se suele decir, pegar el braguetazo, ¿no? Luego ella dice que, sin embargo, estuvo analizando más en detalle a Patricia Reggiani y descubrió que Patricia Reggiani precisamente estaba muy enamorada de Gucci y que, a raíz de ello, Lady Gaga afirma que eso era un amor verdadero, un amor que llevó prácticamente a las últimas consecuencias, ¿no? La relación por sus celos y por su posesión. Lo que pasa es que me resulta realmente curioso que después Lady Gaga hable de patriarcado en la entrevista porque, precisamente, lo que muestra en ese personaje es la versión femenina de un hombre machista. Es decir, la versión femenina de una mujer que se ampara en las estructuras patriarcales para manipular a un hombre y dominarlo. Pero, dominada ella por los celos, por la manía de posesión, actúa precisamente como actúan los hombres maltratadores, tratando de aislar, manipular, coaccionar a su marido con el fin de tenerlo cerca de ella. Y es curioso que, después de todo esto, después de interpretar, precisamente, un personaje patriarcal y una maltratadora, salga con esta afirmación de que el patriarcado destruye a las mujeres. Sin embargo, lo que ella demuestra a través de este personaje es que hombres y mujeres son realmente similares. En determinadas circunstancias pueden asumir los mismos roles. Y la cuestión no está en el hecho de que uno sea hombre y, por ser hombre, digamos, es maltratador o asume unos roles específicos, ¿no? Y que la mujer, por ser mujer, debe de ser víctima, ¿no? No, simplemente en las relaciones donde se dan determinadas circunstancias y determinados juegos de poder, esos roles pueden acabar siendo invertidos. Y es la mujer la que asume el poder de maltratadora. Desde este punto de vista, y desde mi perspectiva, es una gran contradicción de que Lady Gaga apunte al patriarcado cuando ella misma ha interpretado un personaje patriarcal, una maltratadora, y puede, con su propia experiencia de haber vivido en ese personaje, demostrar de que los maltratadores pueden ser tanto hombres como mujeres. Y que las formas de maltrato, a lo mejor, sí que pueden cambiar, ¿no? En el sentido de que, a lo mejor, el personaje de Patricia Reggiani decide no perpetrar el asesinato de su marido por sus propias manos, sino que contrata a unos sicarios. Pero, al final, ella lleva la relación de posesión hasta las últimas consecuencias, hasta el momento en el que decide quitarle la vida a su marido, porque ella siente que debe de tener el poder sobre él. Pero vamos a ir a ver ahora el fragmento en el que Lady Gaga habla de patriarcado. Esto es lo que ella dice. Y se lo dice a Jake Gyllenhaal, y eso es lo curioso, ¿no? Porque Jake Gyllenhaal ha sido novio de Taylor Swift hace ya más de una década, y Taylor Swift le dedicó varias canciones. Dos de ellas. Una es, quizás, una de las piezas más bonitas, más desgarradoras a nivel de desamor que haya escrito Taylor Swift, que es la canción All Too Well, que recientemente ha revisado la misma cantautora añadiendo un tramo de la canción en el que ella dice que me arrojaste la llave del coche a la mierda del patriarcado. Es una forma de asociar los gestos de Jake Gyllenhaal con una estructura patriarcal, con una educación patriarcal. Cosa que Taylor Swift, además, confirma en otra canción, que es I Bet You Think About Me, que es Apuesto que seguirás pensando en mí, en la traducción, canción en la que ella dice de Jake lo siguiente, Apuesto que piensas en mí, creciste en una comunidad cerrada con cuchara de plata, glamuroso, brillante, brillante Beverly Hills, y yo me creé en una granja, no en una mansión. Y siguiendo la canción, Apuesto que piensas en mí cuando estás fuera, en tus geniales conciertos de música indie cada semana, Apuesto que piensas en mí, en tu casa, con tus zapatos orgánicos y tu sofá de un millón de dólares. Es curioso, ¿no?, este triángulo en el que las dos mujeres hablan de patriarcado, una manda a la mierda el patriarcado, otra dice que el patriarcado oprime a las mujeres, y en el medio está el mismo personaje, ¿no? Pero al margen del personaje de Jake, sobre el que conozco muy poco, me quiero quedar con la declaración de Lady Gaga, ¿no? Y con el hecho de que no dejan de ser estas tres personas, tres ricos, que desde más o menos abajo han podido prosperar, han podido crecer, y sobre todo las dos mujeres protagonistas, tanto Taylor como Lady Gaga, han podido llegar a lo máximo, ¿no?, al máximo nivel de expresión dentro del arte que ellas han elegido, ¿no?, para expresarse, ¿no? Quizás esto sea la mejor demostración de que una mujer puede prosperar y que el patriarcado tal vez sea una construcción más ficticia que real. No dudo de que las dos, por ser mujeres, han tenido que moverse en lugares, en circunstancias donde los hombres son dueños, son gestores, y posiblemente incluso hayan intentado, insinuado aprovecharse de ellas, incluso con segundos fines, no dejan de ser dos mujeres muy guapas, ¿no? Y no dudo de que se hayan tenido que enfrentar ambientes a actitudes machistas y a personas que simplemente han querido explotar su imagen, ¿no? Pero creo que esto le sucede también a muchos artistas de sexo masculino, ¿no? Y creo que le puede haber pasado desde Michael Jackson a Justin Bieber, ¿no? Creo que eso no va necesariamente con el sexo, sino que va con el potencial de un artista y la posibilidad de poderlo explotar de la máxima manera. También es cierto que gracias a esa capacidad de explotación de algunos productores, ellas han podido llegar a donde han llegado. Sí es cierto que Taylor, en un momento dado, ha tenido que reescribir y regrabar todos sus discos para convertirse en propietaria de todos los derechos, y eso ha sido una labor titánica y que ha revolucionado el mundo de la industria musical, no cabe la menor duda, pero precisamente porque ella lo ha hecho, precisamente porque es una mujer, creo que es la demostración de que una mujer puede llegar donde quiere si se lo plantea. Y que el patriarcado tal vez pueda representar una excusa para todas aquellas que no lo logran. Hay muchas mujeres, es cierto, ya podrán decirlo, que no han logrado aquello que han logrado ellas y que podrían haberlo hecho, pero en efecto no lo han conseguido. Al igual que hay muchos jugadores, muchos niños que quieren entrenar y tienen talento para ser un Ronaldo, para ser un Messi, y no llegan a ello por decisiones, por circunstancias. Pero creo que esto les pasa a todos, independientemente del sexo, sean hombres o sean mujeres, en ese camino largo, piramidal, hacia lo que llaman el éxito. En definitiva, creo que su poder, su impacto mediático, sus grandes riquezas y capitales acumulados, no dejan de ser la mejor expresión de que el capitalismo permite llegar desde abajo a una persona que se lo plantea y quiere conseguirlo. La cuestión está más bien en la actitud y en la determinación. Yo no creo que Taylor Swift y Lady Gaga estén ahí por casualidad, estén ahí porque han hecho algo más y mejor que otras personas. Y que si otras personas no han llegado, no es por una cuestión de patriarcado. Es más bien por una cuestión de talento, decisiones y una mezcla de muchísimas cualidades donde la oportunidad y el talento se encuentran y se cruzan entre sí, se entrelazan. Y a veces es una cuestión de ser la persona adecuada en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y esa combinación de circunstancias hace que una persona tenga éxito. Pero yo creo que ahí no tiene nada que ver con el patriarcado, y que el patriarcado al final no deja de ser una justificación, una manera de adoctrinar a aquellas personas que no logran lo que se proponen a pensar que podrían haberlo logrado de no estar una serie de condicionantes. Pero donde deben de poner realmente el foco, donde deben de poner realmente los esfuerzos, invertir, es en sí mismo en lugar de buscar culpables fuera. También quiero hacer un apunte a esa superioridad moral que tienen muchos artistas que realmente viven totalmente alejados de lo que es la realidad de esas personas que viven en un suburbio, que viven en una ciudad dormitorio, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir a un polígono industrial a trabajar y pasarse todo el día fuera, que no pueden llevar a los niños al colegio, que no pueden irse de vacaciones, o que en ciertas ocasiones tienen que elegir entre comprarle la bicicleta o los zapatos a los hijos. Creo que esas personas están tan alejadas de esa realidad y del esfuerzo real que tienen que hacer las personas para llegar a final de mes como para permitirse hablar con esa superioridad moral acerca del patriarcado. El patriarcado no tiene ninguna culpa ni ninguna responsabilidad en que una familia de un barrio obrero de una ciudad esté en una condición de exclusión social, ya sean hombres o sean mujeres. Son familias. Son familias compuestas de hombres y mujeres. No son solo mujeres. No hay ningún gueto en un país que esté desarrollado, en Occidente, donde existan mujeres metidas ahí que no pueden prosperar respecto a otro barrio donde estén los hombres. Los hombres y las mujeres viven conjuntamente, en familia. Desde esa familia tratan de desarrollarse, construir un proyecto de vida, a veces sobrevivir y a veces prosperar. Pero claro, la superioridad moral y el mundo tan segmentado y fragmentado que ellos viven y el gran adoctrinamiento al que están expuestos porque realmente su nivel de acceso a la información de la realidad de las personas del día a día es muy limitado. Al igual que sus vidas excéntricas, el poder, el dinero, impiden que puedan desarrollar relaciones sentimentales, muchas veces normales y corrientes, como son las nuestras, lejos de los escaparates, de los focos, de la atención y del cotilleo, de los paparazzis. Cuando todo esto lo apartamos, lo único que tenemos son hombres y mujeres que tratan de construir un proyecto de vida conjuntamente, ya sea en pareja binaria o en pareja no binaria. Da igual, pero esas personas tienen un proyecto de vida. Lo que ocurre es que desde esa atalaya del éxito, del aislamiento, muchas veces esas figuras viven solas, en soledad. Y conciben y piensan que el mundo es un reflejo de lo que ellos están viviendo, con esa misma soledad. Lejos del concepto de familia, ese concepto de familia que algunas agendas quieren destruir y para hacernos creer que los hombres tenemos que estar por un lado, las mujeres tenemos que estar por el otro y tenemos que estar enfrentados. Ahí sí, con ese enfrentamiento, es posible que nazcan guetos donde solo viven mujeres o solo viven hombres. Pero esa es una ingeniería social de la que podríamos especular en un vídeo un poquito más futurista. A lo Aldous Axley, como escribe Aldous Axley en Un mundo feliz. El patriarcado no es una estructura que oprime a las mujeres porque no hay una conspiración en los países evolucionados, occidentales, democráticos, para oprimir a la mujer. Hombres y mujeres, desde que el mundo es mundo, hemos tratado de construir proyectos conjuntamente. Y hemos evolucionado hasta este momento histórico no por vivir en separado, sino precisamente por complementarnos en nuestras facultades, en nuestros talentos, en nuestros sueños y en nuestros proyectos. Concebir un proyecto de vida en solitario no deja de ser el resultado de un gran fracaso a nivel conceptual acerca de lo que una persona puede ser capaz de compartir con otra persona con el fin de construir algo que le trascienda. Con eso no quiero ir en contra de todas las personas que eligen vivir solas. Pero tampoco me parece correcto que aquellas personas que tienen esa elección pretendan aleccionar o adoctrinar a otras personas sobre su elección, haciéndoles creer que esa es la elección correcta. Cada uno es libre de elegir. Pero no por eso debemos arrogarnos la autoridad, la superioridad moral, para construir una serie de conceptos y estructuras abstractas con el fin de crear un relato y hacérselo creer a las generaciones que están creciendo y que están desarrollándose. Las cosas son más sencillas y se pueden conseguir siempre a base de esfuerzo, motivación y mérito. Con esto es todo. Esta es mi reflexión. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú y te espero por eso en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar o interesar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos hablando de estos temas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!